Bien amigos, vamos a hablar de algo muy interesante que a todos, supongo algo de menos, una vez en la vida nos ha sucedido. Tengo presente al doctor Rafael Santana Miranda, que es médico especialista en trastornos del sueño, responsable de la clínica de los trastornos de esto del sueño por parte de la UNAM. Bienvenido doctor. Vamos a hacer algo respecto a lo que ocurre en los accidentes en donde se involucra el sueño, que son innumerables. De entrada, los accidentes que ocurren cuando se va manejando, ¿se tiene sueño o en el peor de los casos se queda dormido uno? Fíjate que estudios han mostrado que 60% ha referido de la población, por supuesto que conduce, que se refiere que ha tenido somnolencia cuando está manejando. Y alrededor del 27% admite haberse quedado dormido al volante. La percepción cuando estamos dormidos, la percepción es cero. Cuando estás bajo el influjo del alcohol, la percepción se distorsiona. Pero con sueño, dormido, la percepción es cero. Y de hecho los accidentes, si bien tienen una tendencia a la disminución, los accidentes que se asocian a la somnolencia van en incremento definitivamente en nuestro país en los últimos años. ¿Hay un promedio, o sea, algunas cifras en donde se haya dado, pues, derivado de las circunstancias o de las investigaciones que el conductor se quedó dormido, que haya sido algún número? Bueno, se calcula, por ejemplo, en los Estados Unidos, cerca de 100 mil accidentes por año. Mil quinientas de las muertes de esos accidentes están asociadas directamente con somnolencia o fatiga, que son síntomas que se asocian precisamente a pérdida de la pericia al conducir. Si somos sinceros, yo creo que es como la tercera indicación o punto de vista que sugiere mucho la Policía Federal respecto a los viajes. ¿No ve qué? Primero use el cinturón de seguridad, no use drogas ni alcohol, y tercero no manejes cansado. Es indispensable, ¿verdad, doctor? Entonces, no arriesgarnos ante esto. Sí, claro, si tienes sueño, no conduzcas. Es uno de nuestros más grandes problemas. Tenemos individuos que conducen por muchas horas, es su trabajo, muchos están entrenados, es su horario de trabajo, pero se acumula. No dormir provoca una acumulación de deuda de sueño y es imposible resistirse a ella. Muchos consumen sustancias para mantenerse despiertos, muchos de los conductores de trailers, etcétera, pero eso va a cambiar también el tiempo en que vas a reaccionar, cómo lo vas a hacer, y tiene otros efectos. Es decir, si tú estás bajo el influjo, pensemos de una anfetamina. Definitivamente tu juicio se va a ver alterado, y tú crees que le vas a ganar al tren. Resulta que no, no calculaste correctamente. Lo penoso, y fíjate, una cifra muy interesante, a mí algo que me llama la atención es, en las causas de muerte, en la edad, en los jóvenes, la número uno son los accidentes. Hay dos grandes subdivisiones, los accidentes que tienen que ver por accidente de vehículo y los que tienen que ver con el nivel de violencia que tiene nuestro país. Pero a partir del año de edad, a partir del año de edad, está la causa de accidentes, está como causa número uno. Es decir, no te vas solo, no te matas solito, no es un chofer que se estrelló con el trailer, no, es una familia que pereció en un accidente, tal vez no sea la familia de otros, sea tu propia familia, porque te quedaste dormido al volante. Híjole, doctor, sí, es bastante difícil, muy complejo estas circunstancias de que a veces uno no puede dormir bien. Seguramente muchas personas ahora nos vean y duerman poco, realmente duerman poco, que se trasladen a puntos conurbados de la Ciudad de México para venir a trabajar en una zona céntrica, pues se tienen que aventar sus trayectos de varias horas y dormir al menos cuatro, cinco horas diarias. Esto a la larga nos afecta mucho, de verdad que el sueño se siente. ¿Hay algún consejo, alguna sugerencia que puede usted enviarles? Bueno, debemos llevar medidas de higiene de sueño en general. No es una pérdida de tiempo el que duerman, es la mejor inversión. Nuestras capacidades cognitivas, nuestro rendimiento físico, nuestro estado de ánimo y muchas otras cosas más, porque el sueño no está involucrado en una función, está involucrado en el funcionamiento de nuestro organismo. Llegar a la casa, tener poco tiempo y encender el televisor o estar pegado en una tablet no es muy buena idea. Realmente debemos de tener un tiempo, nuestro cerebro así está diseñado, que debe de haber oscuridad e iniciar el sueño. Somos una sociedad que debe estar informada, pero debemos de tener, también debemos de dormir y somos una sociedad privada de sueño. Las consecuencias y las enfermedades que hoy en día son, nuestros problemas de salud pública están asociadas definitivamente con esta restricción voluntaria del sueño. No solo tener insomnio, sino que voluntariamente nos privamos del dormir. Y sí, algunos programas, series, son muy llamativos y nos roban todavía más tiempo y nos dejan con una deuda importante de sueño. Mire, considero usted lo que nos dice ahora el doctor Rafael Santana respecto a esas pérdidas de tiempo. Bien lo dice, de hecho hay memes, ¿no? 12 de la noche, ¿qué pade las historias en Facebook? 5 de la mañana, Dios mío, no me hagas esto, ¿verdad? Pero entonces ya también depende de nosotros darnos la oportunidad de dormir bien, algo que es indispensable. Yo le quiero comentar algo, ya si de plano, o por circunstancias de mi responsabilidad, o mis pláticas en Facebook, o mis series, me despierto cansado. ¿Hay algo que me ayude? ¿El café? ¿Alguna soda? ¿Hay algo como pueda yo evitar estar, sentirme tan soliento? Sí, claro. Quien va a conducir, tener un poco de actividad física antes de hacerlo, ayuda. Tomarnos una bebida rica en cafeína nos puede ayudar, un cafecito está bien. Claro, todo tiene un límite, no estamos hablando de litros de café, tomo un café y me desplazo. Si va a ser un trayecto mayor, yo creo que es el momento de hablar a una de estas compañías que pueden pasar por uno y llevarlo uno a su destino. Al igual que cuando consumimos alcohol. Un buen conductor es aquel que sabe decir, hoy no puedo conducir. No aquel que se arriesga y que conocemos una infinidad de accidentes terribles por culpa tanto del abuso con el alcohol, como en el caso de las carreteras al día a día, accidentes terribles con el transporte de carga. Es menor en el de pasajeros y por supuesto en los individuos que salen a carretera bajo una condición de privación de sueño. Que sin embargo existen, ¿no? De hecho, cuando alguna persona va de copiloto o hemos visto videos incluso en redes sociales que de manera irresponsable, ¿no? Hacemos mofa de ellos, personas que se quedan dormidos en el transporte público y se meten un golpe porque se quedan dormidos y se caen, no meten ni las manos. Entonces, es también un presagio, es una muestra de que también hay que estar alertas porque si te duermes pierdes prácticamente, ¿no? También en el transporte público. Sí, es una cuestión cultural. Por ejemplo, en el transporte público, en otros países, en Japón y otros países asiáticos, las personas son muy respetuosas de quien viene dormido. No hace mofa. Es un individuo que está privado, es una sociedad también privada del dormir y cuida el sueño de los otros. Los otros. Nosotros, en cambio, tenemos esa conducta de, si en un salón de clases un individuo se está quedando dormido, seguramente el profesor no debería de hacer mofa de él o sus compañeros, sino preguntarnos qué está sucediendo. O sea, ¿por qué se está quedando dormido? ¿Debe sueño o tiene un trastorno del sueño? Porque los trastornos del sueño se asocian con desarrollo de obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. En los jóvenes, fíjate que en los jóvenes, el reporte de somnolencia excesiva alcanza el 60%. El de nuestra población es de alrededor del 30%, pero en jóvenes universitarios alcanza el 60%. Se han hecho estudios de quienes están entrando a la universidad y ya tienen malos hábitos y tienen deuda de sueño. Pero esos malos hábitos más la sobrecarga que se puede tener en estudios a nivel universitario, ciertas carreras son muy demandantes, por supuesto medicina, pero hay otras, pues se hacen una bomba. Y esos individuos se muestran sumamente somnolientos. Entonces, de 10 mexicanos, 3 vamos por las calles medio dormidos. Así es, así de grave es la situación. Y bueno, aquí no observamos accidentes, que los llaman muchos laminazos, ¿no? Le pegaste, alcanzaste a tocar al carro que está al frente tuyo, ¿por qué no alcanzamos velocidades muy altas en la Ciudad de México? Si tuviésemos esa posibilidad, pues tendríamos una incidencia de accidentes mucho más alta de lo que tenemos, por supuesto, fatales. Pues entonces, depende de nosotros, ¿verdad, doctor? No hay remedio, no hay nada más que nos demos la oportunidad de, si trabajamos mucho, dormir lo más que se podamos exprimir nuestras horas libres para dedicarse al sueño. Pues hay una parte que depende de nosotros que debemos de dormir y hay otras que deberían tener las políticas. Hoy muchos candidatos están discutiendo en dejar más horas en la escuela a los niños. Entonces, los paras muy temprano, llegas por ellos muy tarde, y la ley tampoco, por ejemplo, por otro lado, pues permite que los turnos sean muy prolongados. Olvídate de esas 8 horas de trabajo. Hoy ya no son 8, ya no son 10, tienes que tener la camiseta puesta de tu empresa y entonces ya te aventaste 12 horas de trabajo. ¿Qué está provocando eso? Tu calidad de vida se va al suelo. No tienes tiempo ni de dormir, ni de hacer ejercicio, ni de educar a tus hijos. Entonces, hay cosas que dependen de nosotros, otras que son de las políticas que ojalá pueden ser discutidas en estos tiempos. Sí, también patrones. Ojalá pueda ser posible que puedan concientizarse y tener presentes las consecuencias que podría tener un subordinado, un empleado mal dormido. Y la conclusión de esto, dormir lo más que podamos, dormirle, meterle mucho al sueño, y la segunda, no manejar cansado, porque aquí en la ciudad, pues al menos un golpecito, un laminazo, lo dijo, pero en la carretera, a distancias largas, puede estar comprometida su vida. No maneje cansado. Accidentes del sueño. El tema con el doctor Rafael Santana. Nosotros vamos a una pausa. Gracias, doctor. Estamos de vuelta con más. Don't stop till you get enough.